Welcome to Life, Jesus Siempre camino con mis ojos como vidrios que revelan momentos fríos Testigos míos, el silencio, la ley del hielo, como los polos de hielo frío El viento frío con sonidos que revientan como vidrios cayendo al piso El camino con árboles de espinos, donde mucho silencio provocaba escalofríos Donde me salió una serpiente entre los pinos, hablándome en acertijos Le dije serpiente atrás, con fuerza en el camino, voy caminando mi camino No tengo tiempo para perderlo en acertijos, y cuidado que voy escupiendo mi veneno conmigo A lo largo del camino, donde solo se escuchaba el viento frío Me acompañan las melodías del viento, mientras escribo en mi camino Tiempo para que mi mente siga en el camino, sin desviarse en viejos brillos Caminando se asoma el sol al horizonte y los rayos con sus brillos Las melodías se combinan en sentido con las letras y los vientos fríos El camino resplandece de fuertes rayos, anaranjados y amarillos Sigo hasta donde el camino se convierte en pisos de oro amarillo El resplandor que nunca había visto, mis ojos nunca imaginaron haber visto Mientras sigo el camino, letras y melodías del viento con sonidos Sismos del principio, ritmos que son creados por soplidos Que rozan entre vientos fríos, mientras escribo Voy caminando aquel camino, con son más melodías Creadas por los vientos y sigo, mientras escribo Voy caminando en aquel camino, con melodías y melodías Que me brindan los vientos fríos, mientras camino El camino que me lleva, caminando hacia el infinito Donde no existe el egoísmo El camino que me lleva, caminando hacia el infinito Donde no existe el egoísmo Donde no existe el egoísmo El camino hacia el infinito Donde no existe el egoísmo El camino hacia el infinito El camino hacia el camino Y en tu viento Vientos camino El camino que me lleva, caminando hacia el infinito Donde no existe el egoísmo 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 Suave, 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 suave. ¡Gracias! ¡Gracias!